¿Qué son las técnicas de comunicación, habilidades de comunicación? Desde las técnicas de comunicación, habilidades de comunicación, a la hora de identificar cada uno sus propias emociones, hacemos psicoeducación con autoconocimiento, generar autoconfianza a través de las técnicas de estimulación de la autoestima, a veces necesitamos activar la relación a través de las técnicas de activación conductual, cómo usar el tiempo de ocio, cómo implementar lo que nosotros llamamos reforzadores de la relación, gratificadores, técnicas para estimular la expresión del afecto, la expresión de sentimientos, de emociones. Bueno, pues hay un repertorio de técnicas que en función de los objetivos son las que vamos a ir utilizando. Desde técnicas de relajación cuando se requieren en ambos casos, o en algún caso particular de cada uno de los miembros que conforman la relación, hasta a veces técnicas de reestructuración cognitiva cuando hay estados depresógenos. Bueno, pues este es el repertorio, es un repertorio amplio con el que nosotros contamos como terapeutas y que lo que intentamos es desarrollar en las personas ese tipo de herramientas que ellos van a aprender. Aquí lo que hacen es un aprendizaje, un enriquecimiento al final individual de cada uno de los miembros para poder llevar una relación más satisfactoria. Pero claro, partimos de que cada persona evidentemente se enriquece con estos aprendizajes. ¡Gracias!